...en contacto con los profesores del Perú, con la ministra, y va quedando claro, señor presidente, de que los maestros no se oponen al debate y a la aprobación de un nuevo marco jurídico, de una nueva ley que pondere la evaluación, la meritocracia. Pero lo que está quedando también claro, señor presidente, es que en estos tiempos, estos días que hemos retomado el tema del debate del presupuesto para el 2013, el Congreso, nosotros como representantes de las provincias, de las regiones, nos producemos en torno al 30%, al 30% por preparación de clases, que es en este momento la principal exigencia, señor presidente, de los profesores del Perú. Entonces, a través de esta tribuna, quiero invocar al Ejecutivo para que se tome el toro por las astas y se dé una respuesta categórica, muy clara, muy franca y sincera a los profesores del Perú en referencia a cómo vamos a abordar este 30% de preparación de clases. Muchas gracias, señor presidente. Bien.